¡Lingo! ¡Oye! ¡Lingo! Los sueños vuelven a fallar Con el alma y el pueblo No tienes nadie a que llamar Vas abriendo el recuerdo Vas culpando de todo a los demás Salvando el momento Parándote a pensar Después del tiempo Que se te escapa Y pueda ver Después del tiempo Ya no hay tiempo Ya no hay vuelta Nadie te quita Tras tus huellas Solo están tus pasos Nadie te espera Ya no hay bombas Ya no hay llanto Intentaste saltar Intentaste de nuevo Por el fracaso Salvos en un beso Creyendo que eras salvo Después del tiempo Que se te escapa Que puedas ver Pesas Después del tiempo Ya no hay tiempo Ya no hay vuelta Como ya no hay tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!